Tras una larga batalla en contra de la decisión del Gobierno de México de desaparecer el programa de estancias infantiles, en Celaya al fin se otorgó la suspensión definitiva de las reglas de operación 2019, lo que quiere decir que se detendrán las reglas de operación impuestas y el Gobierno Federal estará obligado a pagar por todas y todos esos niños y niñas que se quedaron sin un lugar para poder ser cuidados. Así lo dio a conocer la diputada federal del PAN, Saray Núñez Cerón, quien interpuso dicho amparo el pasado 19 de marzo en el que se incluyen 38 estancias infantiles, 12 padres de familia y 13 niñas y niños. Ganamos el amparo. Hoy 38 estancias infantiles en Celaya, 13 niñas y niños, 12 padres de familia. Hemos ganado un amparo en contra de la decisión errática del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por desaparecer las estancias infantiles. Hoy estoy yo sobre todo muy agradecida por la persistencia de estas mujeres y de estos hombres que no dejaron esta lucha legal que emprendimos desde inicios de este año. Destacó que en todo momento para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, el propósito ha sido velar por los derechos de la niñez y su bienestar, por lo que continuarán en la lucha para exigir que se efectúen las reglas de operación 2018 en el municipio y los alrededores. Seguiremos peleando porque el recurso que hoy le tiene que devolver el Gobierno Federal a las estancias infantiles en Celaya lo tiene que hacer por orden judicial. Estaremos dándole seguimiento legal a esta situación, pero hoy de verdad es un momento muy, muy importante porque ha triunfado la razón, ha triunfado esta lucha por los derechos de niñas y niños en Celaya, por los derechos de nosotras las mujeres para poder tener un lugar digno para llevar a nuestras niñas y a nuestros niños. Será de esta manera que el próximo mes se llevará a cabo la audiencia constitucional quedando únicamente en espera la respuesta tanto de parte de la Cámara de Diputados como del presidente López Obrador para poder comenzar el reembolso del recurso. Para Expresa TV, Erick Mendoza.